Primero vamos a distender un poco, distender un poco, un poco, un poco, vamos a distender porque está un poco tenso esto, con un informe que tiene que ver con encarar en televisión que está de moda, ganar en televisión que está de moda. Lo está poniendo ni más ni menos, ¿quién? El gerente de programación de la televisión argentina que es Marcelo Tinelli que está ganándose una chica que no conozco porque nosotros estamos haciendo este programa que se llama Coqui. Entre otros ejemplos. Claro, no. No termina de meterle cargando. Técnicas de Levante en TV. Se acerca la primavera y las hormonas de la tele están enloqueciendo. Sabemos que hoy en día chamullar en cámara está de moda, pero si vas a organizar tu agenda sexual en un estudio, es mejor hacerlo con educación. Por eso presentamos las... Técnicas de Levante y Seducción en TV. Capítulo 1. Introducción al toqueteo. ¿Vos sabés que yo me fui tres horas? En una cupé a Mar de Plata. Empiezan los primeros toqueteos de hombro. 83, 84, en tres horas, 160, 170, para hacer pepís, nada más, y después ahí. La mujer observa y escucha resignada el manantial de aburridas boludeces que brotan de esa infame boca. Entre calor le puede abrir un minutito. Si no le duele los módulos. ¿Para qué me va a costar bajar? Marcilo, le estás pasando bronceador. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Doctor, muy suave, muy bien. Muy bien, porque es suave y metiendo los dedos. Son los dedos que entran y fundamentalmente suavidad. 160, 170, para hacer pepís, nada más, y después ahí. Después tengo algo para usted, doctor. ¡Ay, por Dios! El carné de obra social. Yo también, tengo el estetoscopio preparado. Diga 33, te voy a hacer decir 99, tres veces 39. Pero Marcelo, no es el único que dejó los sueños de lado y compró nuestra guía de autoayuda y apareamiento. La señora Victoria Banucci también maneja su vida amorosa en público y gracias a nosotros, hoy es un ejemplo de prolijidad. ¡La sacamos buena los golpes! Capítulo 2. Consiguiendo un nuevo novio. Delgado y con más guita. Lo conocí, me enamoré y estoy viviéndolo. Estoy muy bien. Estoy viviéndolo. Estoy muy contenta. Y la verdad que le dije, oye, tiene mucha plata. Lo único, porque después... ¿Te gusta el pibe? Sí, ¿qué querés? Hay que tener esto, la verdad. Creo que capaz que siente un poquito de bronca, pero bueno, le deseo una buena vida a él y a todo el resto que me critica. Buena vida. Acá no hay víctimas. A ver, se cortaron las cosas, se terminó el amor, ya está. No hay víctimas. Te comiste un garozo impresionante. Es una chica, una reina. No, tan reina no es. La reina no hace nada. La verdad se te nota distinta. No sé ustedes cómo la ven. Yo la noto distinta. ¿Almante de Cristian? Estoy diferente, sí. Estoy diferente porque estoy muy bien yo. Lo mío pasó muy rápido. Es así, es así. Es todo veloz. ¿Vos también querés ganar como Vanucci? Ok, entonces, lo tuyo es la música, ElectroStar. El capítulo que sigue la rompen los jueves tramposos de bolicheada. La música y el baile son algunas de las mejores armas con las que cuenta el hombre en el sagrado momento de la seducción. Es aquí donde trata de mostrar gracia y simpatía, muchas veces, representando la canción que baila. Es como hacer la letra de un poco de lo que se está cantando, como un poco la representación. Es como si fuera algo como teatral, ¿no? Yo lo llamo el videoclip humano. Y ahora llegamos a la aposta. Hasta gente con un apodo como Coqui se armó toda una carrera en base a esta táctica. Capítulo 4. Simpatía por la histeria. ¿Me va a decir algo a lo de ellos, chicos? ¿Otra cosa? ¿Me va a decir dónde vamos a ir? Porque yo, la verdad, digo, no se me ocurría. ¿De dónde la llevo? ¿Al zoológico? Sí, vayamos al zoológico y dejémoslo hablar. Y ese gordo ya está viviendo, Marce. No parece, Marte. No, no puedo. Lo tengo de chofer. Sí, ¿y cuándo valen los sueños? ¿Vamos a seguir robando mucho tiempo con esto? Jamás un histérico o una histérica se van a conformar, digamos, solo aman aquello que no tienen. Y cuando lo tienen, los decepcionan. Entonces yo tengo la sensación que el Don Juan es eso. Es un tema de histeria. Ojo, no solo contamos con nuestro candente cuerpo para estimular al objeto de deseo. También podemos utilizar nuestro agudo intelecto y facilidad de lenguaje. Capítulo 5. Demasiada labia. Y la labia, ¿no? La labia, como decimos en Argentina, labia es muy importante. Y eso también nos destaca en todo el mundo. A ver cuáles son las chicas del Big Brother Brasil. Uy. Mirá esa morocha. Sos muy linda como persona. Yo no acostumbro a purarme con una chica. No. Es feo. Pero yo me voy el sábado. Entonces. Ahora bien, si te pasás de piola y abusás de la labia como este notero, corres el riesgo de que tu suegro sea... Una imparable máquina de matar en Bermudas. Yo como que estoy obnubilado con vos. ¿Cómo me ve a mí como yerno? Hermoso. Mi amor. ¿Qué hace tu papá? ¡Ey! Está el karate que hay. Encima es cinturón negro. Y te digo que te va a agarrar a vos. ¿Quién es este? Es el papá que es cinturón negro de karate. ¡Papá, mamá, don viejo, mamá! Papá es cinturón negro. Ya que vos voy a hablar con papá ahora. Mirá que se puede. ¿Pero está hablando ahí de que es su hija? No sé, pero pará, pará, hermano. Pará porque yo la tengo que cuidar. Mirá qué pibita ahí, mirá. Para terminar, los dejo con un último consejito que se pasa de transgresor. Hay temas que te da para cantarlo, ¿viste? Con las chicas. O sea, que medio cantarle con ganas. ¿Viste ese tema de Klapp? Que dice, cocaíne, cocaíne ese. Como medio lo cantá como si fuera medio del palo. Y bueno, y las chicas, la sensación de peligro les gusta. Así crees que haciendo determinadas gestualidades, la mujer pensará que delante tiene un hombre de la noche. Ella solo sabe que por delante tiene a un salame de importancia.